Música Las alturas de aquí de la sierra, donde con jacales y pinos sombrean Muy grandes pedazos de tierra se siembran y desde el aire bonito verdean Y aunque no sea primavera, en estos paisajes florean Mi trabajo es muy codiciado, le invierto y le arreglo y salgo ganando Música La temporada se está llegando, a listos semillas y como regalo Y porque me fue bien el año pasado, ya liste pedazos para dobletearlos Que bonito siento mi gente, cuando el dinero lo ando gastando Y al escuchar este corrido le jalo al gatillo, de justo mi amigo Música Música El trabajo, labor de la sierra, cultivas la goma y la verde hielo Y ya con el tiempo agarras experiencia, le sumas los cuadros con la inteligencia Bien prensado, bien prensado y bien pesado, para forrarles con cinta canela Es proceso que lleva su tiempo y al brincar la línea obtiene sin revento Música Música La comita bien se ha cotizado y aquí en el mercado bien se ha valorado Porque es un producto por muchos buscados y con la chivita ya te emparentaron De blanca ya te ha nombrado y tu lana se ha generado Y al secarse la flor de amapola le escurre la goma con rayar la bola Música